Por lo tanto, tenemos que irnos en otra dirección. Parece ser que Carlos Luciano Díaz Morfa, persona que según me han dicho es muy buena gente, hombre afable y de un trato exquisito, pero parece ser que él no ha hecho el cambio de switch. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Si tú eres de los que ha decidido aprovechar los más de 15 minutos de fama que hoy día te da YouTube o Facebook para dar a conocer tu marca personal o tu empresa, Resorte Media tiene los equipos, las luces, las cámaras, la plataforma de audio para hacer que tu esfuerzo y dedicación quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso posible. Hay una noticia que anda por varios periódicos locales que dice que el expresidente Hipólito Mejía se fue junto al ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa. Se fueron a la Florida, si no me falla ahora la memoria. Y esta noticia que anda así como que no ha pasado nada por todos los periódicos locales, sin embargo, necesita una revisión. Señores, y esto no es queriendo ser sensiblero al más puro estilo Marino Zapete. Pero señores, ¿cómo es eso de que el ministro de Defensa de una nación sale a acompañar a un expresidente? No se ha dicho el motivo del viaje. Por lo tanto, no se puede decir que ese viaje es uno de interés nacional. No se puede decir que el expresidente Hipólito Mejía ha salido a una misión que le encomendó el actual presidente Luis Abinader y que por lo tanto necesitaba de la compañía del ministro de Defensa. Por lo tanto, tenemos que irnos en otra dirección. Parece ser que Carlos Luciano Díaz Morfa, persona que según me han dicho es muy buena gente, de hombre afable y de un trato exquisito. Pero parece ser que él no ha hecho el cambio de switch. Carlos Luciano Díaz Morfa, general, usted ya no es la seguridad personal de Hipólito Mejía. Usted es el ministro de Defensa de República Dominicana. ¿Cómo es eso de que usted sale de guardaespaldas de Hipólito Mejía? Yo no tengo nada en contra de don Hipólito. Honestamente, me he reído mucho con él, con sus chistes. Me cae bien Hipólito. Pero que el ministro de Defensa salga a acompañar a el expresidente Hipólito Mejía, eso no está bien, señores. O sea, nuestro ministro de Defensa, que deja su cargo por unos cuantos días, o que usted, hoy es martes, vuelven el domingo, el sábado, tres días en los cuales el ministro de Defensa brillará por su ausencia. Pero también yo quisiera saber si él en particular le pidió permiso a Luis Abinader. Si no lo hizo, muy mal. Es una falta de respeto. Pero sí lo hizo y el presidente le dio el permiso. También lo hizo mal. Porque entonces es el presidente quien se está poniendo de mojiganga y se está faltando el respeto a sí mismo. Literalmente hablando, Hipólito Mejía le dijo a su amigo, a su canchanchan, Carlos Luciano Díaz Morfa, ven, vamos allí. Y él arrancó por ahí. Igual si el viaje hubiese demandado una ausencia de dos semanas de Carlos Luciano Díaz Morfa, el ministro de Defensa, o más bien el supuesto ministro de Defensa, me queda totalmente claro que con todo el gusto del alma, Carlos Luciano Díaz Morfa se hubiese ido esas dos semanas en compañía de Hipólito. Señores, no está bien que Carlos Luciano Díaz Morfa, nuestro ministro de Defensa, salga a acompañar al expresidente Hipólito Mejía en un viaje que pinta ser personal. Pinta ser personal. No se dijo por qué, el expresidente tuvo que salir, pero ese viaje no pinta ser uno de interés nacional. Que son las funciones para las cuales tenemos un ministro de Defensa. Habrá mucha gente del otro lado de la pantalla simpatizante de Hipólito, pero no se puede ser tan fanático a un nivel tal que no se pueda reconocer en términos objetivos que Carlos Luciano Díaz Morfa lo hizo mal. Es más, aquí quiero poner a Hipólito a un lado porque incluso si el expresidente se lo pide, él debió decirle que no o debió explicarle por qué no puede ser. En todo caso, Carlos Luciano Díaz Morfa que durante alrededor de 20 años fue junto a Pepe Goico los responsables de la seguridad personal de Hipólito Mejía, es evidente que él no ha hecho el switch. Y menos aún si es verdad, si es verdad lo que divulgó Rafael Guerrero de que él le habría dicho al presidente en su propia cara que él estaba consciente de que él estaba en ese cargo por un asunto de una cuota política con el expresidente Hipólito Mejía. que aprovecho para decir que políticamente hablando, en el juego de poder fue una novatada al más alto nivel, una novatada por los 411 que Luis Abinader haya designado ministro de defensa al general Carlos Luciano Díaz Morfa, conociendo los lazos que tiene este con Hipólito. Ese cargo debía estar reservado para un militar de la más estrecha fidelidad y confianza del presidente, no de su mentor y maestro político Hipólito Mejía que ahora se lo lleva, se lo lleva atento a él y nos deja sin ministro de defensa por unos cuantos días. Eso no está nada bien por más superficial y hasta farandulera que parezca esa nota en nuestros periódicos. Leonida Brito es la última ganadora del Agarra 4 de Lote Don, un concurso que durante todo el mes de mayo y arrancó el 18 de abril estuvo premiando a las Madres Dominicanas con un millón de pesos todos los domingos del mes de mayo y Leonida Brito fue la última ganadora gracias a ese código que sale o que salía en el ticket del Agarra 4 de Lote Don. Felicidades a Leonida Brito y a todas las Madres Esposos Hijos que ganaron durante todo el mes de mayo en cada uno de estos sorteos del Agarra 4 de Lote Don. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas SER SOLAR una sola inversión una gran solución para toda la vida SER SOLAR escribe o llama al número que ves en pantalla Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos el dirigente político del partido revolucionario moderno Guido Gómez Mazara el clásico Guido Gómez Mazara muy popular dijo el otro día que la convención del PRM de este domingo pasado les recuerda a la famosa canción de La Lupe la cantante puertorriqueña La Lupe teatro lo tuyo es puro teatro les recuerda a eso y a mi esa esas palabras de Guido a través de su cuenta de Twitter y también en entrevistas lo vi diciéndolo me recuerdan siempre al papá de ellos el papá del PRM ¿quién es el papá del PRM? el PRD ustedes saben que el partido revolucionario moderno salió del partido revolucionario dominicano mucha gente dicen que es el mismo PRD que el partido está casi completo ahí ¿por qué digo que me recuerdan esas palabras de Guido al PRD? porque el PRD siempre tradicionalmente ha sido un partido que cuando está en el gobierno tiene encendido todo el tiempo el botón de autodestrucción siempre esa ha sido su tradición fueron derrocados en el 63 cuando era Juan Bosch el presidente ya eso es otra cosa pero del 66 para acá del 66 acá hacen cuánto 56 56 años sí exactamente ellos han gobernado una dos tres ahora esta sería la cuarta vez y en las cuatro veces que han gobernado el mismo problema para la época de los cuatro años de Antonio Guzmán del 78 al 82 siempre se dijo que lo que hizo el presidente Antonio Guzmán tomar la triste decisión de quitarse la vida fue por los problemas con su propio partido esos problemas graves de los compañeros luego llegó Jorge Blanco y en la época de Jorge Blanco con crisis económica del 84 una revuelta lío inmenso entre el licenciado Jacobo Mazluta y el doctor Francisco Peña Gómez líder del partido un lío que dividió el partido y dio al traste dio al traste con que Balaguer se le colara en el 86 ellos mismos afilaron un cuchillo para su propia garganta salieron del poder salieron del poder en el 86 y duraron 14 años fuera de por su propia culpa 14 años desde el 86 hasta el 90 que llegó Hipólito Hipólito solo le bastaron 4 años para que fuera para provocar que fueran sacados del poder de nuevo y durar 16 años más 16 años fuera luego estando fuera del poder los problemas aquellos entre Miguel Vargas Maldonado y el resto del partido ustedes se recuerdan de la famosa convención con sillas por doquier me recordaba la lucha libre en los años 70 cuando se tiraban sillas increíble se rompió el partido se fue a un grupo y formaron el PRM pero estoy mirando que llevan la misma la misma conducta cuando viene a ver señores estas personas miren como está diciendo Guido ya hay lío ahí cuando viene a ver salen del poder y la primera vez que salieron del poder duraron 14 años para volver la segunda vez que salieron del poder duraron 16 años para volver ahora bueno siguiendo esa misma lina le tocarían 18 fuera del poder así que pongan su juicio en puesto señoras del PRM analícense reflexiónense fíjense que el PLD ha sido más exitoso que ustedes en la retención del poder porque en los últimos 56 años como dije desde el 66 para acá porque antes del 66 ustedes saben todos los problemas que hubieron en esos 56 años ustedes han gobernado 8 4 12 ahora van 14 llevan 14 años 14 años que han gobernado sin embargo el PLD que es un partido mucho más joven que ustedes que se formó en los años 70 que todavía ahora que va a cumplir 50 años ustedes tienen 80 ha gobernado 20 años porque los PLD pueden tener los problemas que se han programado sus ropas sucias dentro de la casa tú no ves esas pugnas entre ellos así la única pugna grande los hizo salir del poder que fue el lío entre Danilo y Lionel que provocó que Lionel se fuera del partido es la única vez que pasó eso pero si esta gente el PLD digamos se agrupan analizan todos esos factores que ellos ahí hicieron una perre deitada en la época de cuando tuvieron ese lío que dividieron el partido si vale el término una perre deitada hicieron entonces ustedes los del PRM no cometan lo mismo no caigan no vayan a sus raíces siempre se dice que es bueno pensar en las raíces de uno pero las raíces de ustedes son esas de los conflictos y de que cuando están en el poder ustedes mismos activan el mecanismo de autodestrucción salen del poder por eso y duran una eternidad para volver